Patricio pregunta ¿Qué opinas del curso RIP de CRS? Yo al principio hice el curso RIP de CRS, me parece que es un muy buen curso, está bueno. Cuando nosotros arrancamos en De Inmobiliario, que éramos cuatro personas nada más, los cuatro hicimos el curso de CRS y lo que ahora hicimos es, a través de ciertos logros, cuando lográs ciertas cosas en De Inmobiliario, De Inmobiliario te va a decir che, te pagamos el curso de CRS, hacelo porque le vemos mucho valor. Dicho eso, bueno, le vemos muchísimo valor. En ninguna inmobiliaria hay ningún curso que se le parezca y nosotros hemos investigado mucho, mucho, mucho todo el mercado, por lo tanto sabemos dónde está parado el mercado inmobiliario en Buenos Aires y en Argentina. No hay nada que se le parezca. Es un curso relacional, te habla de cosas relacionales, no te habla de cosas técnicas. Si vos querés aprender cosas técnicas, cómpratelo 5, 10 libros de Mario Gómez, léetelo todos y vas a tener toda la técnica inmobiliaria 100%. Mario Gómez, lo googleás y lo vas a encontrar. No es la persona más formada del rubro inmobiliario, sino la más formada de todo el rubro inmobiliario. Con eso vas a resolucionar toda la parte técnica. Pero, ¿qué pasa? El éxito en el mercado inmobiliario no es un éxito técnico, es un éxito relacional. Por eso nosotros le damos mucho valor a cursos tipo el RIP de CRS. Y el CRS además es una parte de la NAR, que es la National Association of Realtors. Los que no entienden pueden googlear todas estas siglas, R-E-A-P-S-C-R-S-N-A-R. Googleás todas las siglas y vas a encontrar las distintas cosas. National Association of Realtors es como el CUSICVA de Estados Unidos, que es poderosísimo. Es la segunda asociación que más lobby hace en el Congreso de los Estados Unidos. Ese dato es tremendo, descontrolado. Y por otro lado, siempre invitan a los presidentes a hablar a la NAR, a la National Association of Realtors. Es de locos, es impresionante el nivel de poder que tiene el corretaje inmobiliario en Estados Unidos. Así que hay muchísimas cosas por aprender de cómo laburan los yankees también, que es impresionante. Si vos traes un yankee de Texas o uno de Miami, no tanto. Pero de Nueva York, de Texas, de donde sea, y lo ponés a laburar en Buenos Aires. Con el esquema que laburan allá, se come el mercado en dos minutos. Porque realmente nosotros nos estamos comiendo el mercado y no llegamos a laburar como laburan los top producers estadounidenses. Ni cerca. O sea, los top producers estadounidenses se levantan a 7 de la mañana, pum, están dos horas, dale, taca, taca, taca. Llamada, 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 descontrol. De 9 a 11 están haciendo no sé qué otra cosa. De 11 a 1 están haciendo no sé qué otra cosa. Esa agenda rajatabla. Descontrol total. Nosotros, la verdad es que no lo hemos visto en ningún lado. Y después hay otra pregunta. ¿Qué opinó Julio Valente? Julio Valente es un crack. Contacten a Julio Valente y llévenlo a su inmobiliaria para que les dé algún curso. Nosotros lo vamos a hacer en breve. Cuando seamos un poquito más y haya pasado el tema de la pandemia y podamos hacer cursos presenciales. Claramente vamos a laburar con Valente. Es el número uno. Y de vuelta, va con otras preguntas que le hablamos todo el tiempo. Hay que valorar a la gente por el hambre de gloria y la gana de vivir que tiene. Valente va a las conferencias de España, de otros lugares del mundo, para aprender cuál es la última tendencia inmobiliaria. Y trae esa tendencia a Buenos Aires desinteresadamente para compartirla con las inmobiliarias locales. Entonces es una fuerza que está empujando al mercado ahí para adelante. Nosotros estamos en ese lugar del mundo, tratando también de empujar al rubro hacia adelante, empoderar a los colegas, levantar la vara del rubro. Entonces creemos que hay ciertas personas que están en la misma. Y claramente, aunque no lo seamos formalmente, somos un equipo informal, si se quiere, de nuevos inmobiliarios, seamos jóvenes, viejos, lo que sea, que estamos empujando al rubro hacia adelante, me parece. Gracias por las preguntas. Esto es medio como chusmerío, tipo, ¿qué opinás de Julio? ¿Qué opinás de...? El otro día preguntaron de Nico Pastura, me encanta. Muchas gracias por la pregunta, o por las preguntas, Patricio y los demás que hicieron las distintas preguntas. Gracias.